No sé si ya tenemos Javi en línea, ah bueno, vamos a saludarlo, una voz muy interesante, el profesor, autor del libro Falacias Libertarias, un poco te cantó todo esto hace rato, que hemos hablado con él, todo esto que está pasando la tenía clarísima, así que por eso lo vamos a volver a consultar, al profesor economista Guido Agostinelli. Guido, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atendernos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y bueno, qué sé yo, voy a ser muy salvaje en la pregunta, Guido, ¿con Sturzenegger solucionamos todos los problemas? No, sin duda no, lo que tenemos con Sturzenegger, sin lugar a dudas, lo que hay que tener en cuenta por los antecedentes que tiene, es que con Sturzenegger la cuestión se puede poner todavía mucho peor, ¿por qué? Porque Sturzenegger tiene una formación todavía más fundamentalista, vamos a decirlo así, ideológicamente más cercana a Milley, por ende la situación se puede poner todavía más grave, yo sé que, y yo soy muy crítico de Caputo y demás, pero Caputo, por ponerte un ejemplo muy práctico, con respecto a la inflación, él sabe que la inflación no es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿no? Por eso, y trató de armarse atrás con el tema de las crepadas, por eso habló con los supermercadistas, por eso no quiere una devaluación para que no se vaya a precios. Bueno, Sturzenegger no, Sturzenegger es más de la línea Milley, de que piensa que siempre en todo lugar su fenómeno monetario, entonces restringen la emisión monetaria, entonces de esa manera supuestamente van a llegar a no tener inflación. Por lo cual me parece que a medida que se vaya cambiando, o sea que formalmente o no, la preponderancia de Sturzenegger sobre Caputo, la situación va a ser peor porque va a estar más despegado de la realidad. ¡Oh, qué bárbaro! Y decime, Guido, a propósito de tu combate de años, y muy preclaro en los últimos tiempos, de las falacias libertarias, hoy por hoy, ¿se puede seguir sosteniendo, como sostienen Milley y Caputo, que la emisión cero y la caída del déficit es la solución a todos los problemas? No, sin lugar a dudas, para mí, no hacía falta el experimento, pero bueno, Argentina lo tuvo que hacer, evidentemente, pero claramente no se sostiene, eso no soluciona los problemas, de hecho, el superávit fiscal, ya sabíamos que si se daba de un día para el otro, ojo que yo no coincido con la línea, esto sobre todo te lo aclaro, porque hay mucha gente de la oposición, de hecho, hasta vi la charla que tuvo Cristina este fin de semana, o en estos días, que ella decía que el superávit era ficticio, a mí entender el superávit no es ficticio, es un superávit real, lo que pasa es que es a costa de muchos sufrimientos, entonces hay que tener cuidado con cómo es la interpretación de la palabra ficticio, o sea, si vos ajustás las jubilaciones, bueno, evidentemente vas a tener un superávit, ahora es verdad, es un triste superávit, es un superávit que es a costa del sufrimiento de la gente, eso está clarísimo, pero lo cual, digo, que sea un superávit real, no habla ni bien ni mal, lo que quiero decir en sí mismo, lo que quiero decir es, este superávit no trae, aparte en un punto que sea real, nos hace entender que el superávit no es la solución a nada, ¿por qué no es la solución a nada? Porque en realidad vos, en lo que más te tenés que preocupar de tener superávit, por decirlo así, es justamente en los dólares, y este gobierno, en este segundo trimestre, como todos sabemos, es el trimestre de la cosecha gruesa, o sea, cuando más ingresos de dólares tenés. Bueno, el tercer mes, que es junio, fue un mes en el cual perdió reservas del Banco Central, entonces me parece que el mercado, en vez de estar leyendo, como cree mi ley, si el superávit es real o no es real, o lo que fuera, el mercado me parece que está viendo más que en realidad hay una incapacidad para poder devolver dólares, ¿por qué? Porque justamente tenemos que afrontar deudas este año, el año que viene, los mismos bonos que generó el gobierno a través del BOPREAL, entonces todo esto marca una inconsistencia, que si vos no pudiste acumular en uno de los tres meses, que más debieras acumular reservas, ¿qué te asegura que vas a generar la cantidad de dólares necesaria para afrontar las deudas que tenés que afrontar? Claro, claro. Entonces, a mí me parece que la inconsistencia viene más por el lado cambiario que por la cuestión del déficit o superávit fiscal. Ahora, no hay caso, este es un tema que la heterodoxia, como ustedes, incluso también, digámoslo, Cristina, cuando habla de la economía bimonetaria, que ese es el punto que nos tendríamos que poner de acuerdo, todas las fuerzas políticas para solucionarlo, pero la ortodoxia no lo quiere reconocer, no quiere reconocer el tema del problema de la falta de dólares, ¿no? Sí, sí, es un tema, o más bien ellos piensan, para mí, lo subestiman más que no reconocerlo, o no, en gran parte hay un no reconocimiento y en otra parte una subestimación. Digo, como nosotros subestimamos también otras cosas, lo que ellos están subestimando es algo central. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ok, está el RIGI, ¿no? Entonces ahora con la aprobación del RIGI pueden decir que ingresan dólares. Lo cual puede ser cierto, es cierto, a ver, si yo te digo prácticamente te regalo algo y a cambio de dólares quizás justamente entren finalmente esos dólares, ¿no? El tema es que con ese ingreso de dólares, si es suficiente o no es suficiente, eso es lo que no sabemos, ¿no? Y no podemos saberlo. Yo quiero pensar que el RIGI, el gobierno, quiero pensar, no tengo ninguna información, que el gobierno aprobó el RIGI teniendo unos inversores dispuestos por lo menos a extraernos los recursos, por lo menos. Ahora esto no lo sé, o sea, no sabemos finalmente qué va a ocurrir. Si el gobierno efectivamente por regalar los recursos ingresan, no sé, estoy diciendo un número al azar, 10.000 millones de dólares, bueno, evidentemente va a servir para seguir afrontando el frente externo. El tema es que si eso no ocurre estamos en una situación grave. Ahora, coincidí porque algunos analistas vienen diciendo que el RIGI incluso desde la mirada de la ortodoxia es inconsistente porque tiene un círculo vicioso que es que a los tres años, para lo que van a ser la mayoría, si bien serían las excepciones, la mayoría van a ser las excepciones, a los tres años tiene la disponibilidad absoluta del producido de sus dólares. Y a la vez tienen una baja impositiva muy fuerte en ganancias, en exenciones, en un montón de cosas, más la baja del pago de bienes personales, hay una inconsistencia que es que terminás vos mismo generando el huevo en la serpiente, ¿no? Sí, coincido, obviamente, yo soy muy crítico del RIGI, yo lo que quiero decir es, está bien, como bien dijiste vos, tercer año, el tema es los dos primeros años, con todas esas ventajas que te dan, debieran ingresar dólares el primer y segundo año, ¿no? Entonces este frente cambiario que estábamos mostrando, es el primer año, es más, diría, ni siquiera te tenés que ir al primer año, el frente externo lo tienen esto de acá a fin de año, va a tener un cimbronazo esta cuestión. Entonces ese ingreso inicial a costa, insisto, de regalar, porque estás dando más de lo que las inversiones y lo que todos los que hablan con los inversores de tipo dicen que pedían, o sea, le diste más, conseguiste más de lo que... Sí, porque los proyectos que yo estuve leyendo, Guido, corregime, son los que hace, qué sé yo, el de... Que había, o sea... Claro, el de los parques eólicos, años, el del offshore en Mar del Plata, que ahora se cayó, se aparentemente se cayó por esta empresa que dijo que no había petróleo, pero está hace años con Alberto Fernández, el de el gas licuado, hace años que está, ¿cuál otro? Eran como 80 mil millones de dólares de proyectos que tienen 4, 5 años, ya vienen algunos de Cristina, así que no... Sí, exacto. Es como decir vos, es regalarle más plata de la que ya iban a tener, claro. Claro, aparte si ibas a hacer la inversión y ves que este proyecto, ves que te la frenás, ves a ver cómo sale aprobada la ley, todavía falta la reglamentación, entiendo, pero quiero decir, claro, lógicamente, pero a ver, pero por eso, yo entiendo que se mezcla como en el superávit fiscal, ¿no? Se mezcla lo que uno piensa y los datos en sí mismo. A ver, para los fines, nos desprendemos de qué es regalar, no es regalar y demás. El Rigi puede ser exitoso, y esto yo no coincido con muchas oposiciones, ¿puede ser exitoso en este año, si lo reglamentan rápidamente, en términos de ingreso de dólares? La respuesta es que sí, puede ser exitoso. El tema es a costa de qué, ¿no? Como bien marcaste vos, bueno, a partir del tercer año ya no me sirve demasiado esto, ¿no? Entonces... Muy corto plazo, ¿no? Una mirada muy corto plazista, claro. Es lo mismo que con lo del superávit fiscal, el superávit fiscal, ¿hay superávit fiscal? Sí, hay superávit fiscal. Ahora, cosa de qué, ah, bueno, ok, me empobreciste a los jubilados, los salarios de los empleados públicos están a la baja, no das transferencias a las provincias, frenaste la obra pública, o sea, hiciste un desastre fenomenal. Por eso es que a mí me llama tanto la atención, y es una lástima que obviamente el gobierno no abre, y sobre todo mi ley no hable con periodistas más independientes, es en que se festeje esto, ¿no? Porque en realidad vos lo que estás festejando es un resultado a costa del malestar general, cuando en realidad vos como presidente siempre tenés que velar por el bienestar general, que después podés sentir, uno puede decir, mirá, el bienestar general es por acá, el mío es por allá, pero vos siempre tenés que festejar lo que es algo que produjo un bienestar general, no un mecanismo para llegar supuestamente a tu supuesto bien general, ¿no? Claro, claro. Otra que te planteo, la línea ahora pro Sturzenegger y de algunos libertarios o liberales que le están planteando esto al gobierno, si no sacás el cepo ahora, no lo sacás más, hacelo ahora que ya te comiste una corrida, 1.400, 1.500, hacelo ahora y ver qué pasa, y aguantá el chubasco, porque después va a ser imposible, porque vas a perder reserva de acá a fin de año, tenés más compromiso, vas a perder más reserva, o no vas a poder, hacelo ahora o nunca, ¿qué opinás? Sí, a ver, yo coincido, a ver, esa pregunta tiene dos posibles respuestas, una, como libertario, si fuese libertario yo, le aconsejaría lo mismo, o sea, que esa línea es correcta, o sea, desde su óptica de pensamiento, ¿por qué? Porque cada vez va a ser más difícil sacar el cepo, insisto, si el último mes vos perdiste reservas, justamente decís, bueno, ok, la forma que tenés de acumular reservas, ¿cuál es? La más convencional es devaluando, porque vos cuando devaluás, como en todo aumento de precio de un bien, cae la demanda y sube la oferta, ¿estámos? Entonces, de esa manera, bajo la lógica de ellos, lo que tienen que hacer, a mi entender, es sacar el cepo lo antes posible. Ahora, ¿qué es lo que ven, lógicamente, mi ley? Y eso también me parece una observación atendible, que es, ok, saco el cepo y no sé dónde termina el dólar, porque hoy en día no tengo reservas como para afrontar esta porción. Claro, exacto, la corrida, o una posible corrida. Lo que quiero decir es, y ahora te respondo desde el otro lado, no, bueno, no viéndolo como libertario, yo te diría, en Argentina hoy en día es más pobreza, es más reducción de salarios, es más inflación, aunque no se traslade toda la inflación, quiero destacar esto, también hay muchos que están diciendo, no, mirá, la devaluación, suponete que devalvemos un 20%, no va a haber un 20% más. Claro, como otras veces. Claro, como otras veces. Está muy deprimido todo. Exacto, exacto. Fíjate qué ha pasado en el 2002. En el 2002 vos tuviste una devaluación del 300% y la inflación fue el 40%. Sí, tenés razón. Entonces, cuando vos tenés un momento de crisis, pero igual algo se traslada, no estoy diciendo que no, algo se traslada porque hay componentes importados en la economía. Entonces, lo que quiero decir es, desde ese punto de vista, si uno lo ve, o como yo lo vería desde mi opinión personal, es no, no saques. No saques el cepo porque va a ser peor todavía que la situación actual que es mala. Entonces, ahí está donde está dando vueltas el gobierno y no sabemos. Es verdad, hay analistas que dicen, bueno, lo vas a sacar de un día para el otro el cepo, lo cual yo puedo conseguir. Es verdad, puede pasar eso. Lo que me parece es que, supongamos que el gobierno se, como critican algunos libertarios disidentes, dicen, bueno, se enamora del cepo, ¿no? Y lo sacan más adelante. Acordémonos que el año que viene hay elecciones. Yo veo poco probable que se coma este cipronazo en un año de elecciones. O sea, a mí me parece, por eso, desde la óptica libertaria, sería totalmente razonable sacar ahora. Claro. Ahora, Guido, y en la prospectiva, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo estás observando? ¿Quién gana la pulseada acá? No, a mí me parece que el gobierno está muy, muy obstinado con no devaluar. O sea, que yo creo que no va a regalar tanto, si están, digamos, diciéndolo, repitiéndolo por todos lados, ayer lo volvieron a repetir. O sea, prácticamente todos los días están saliendo a desmentir una devaluación. Lo cual, ya sabemos que cuando tenés que salir a desmentir algo están seguidos, porque algo raro hay. Pero quiero decir, me parece que si ellos están tan obstinados en regalar tanto capital político, porque se devaluan, que es lo que pierden, toda credibilidad, ¿no? Porque están diciendo a todo el mundo que no van a devaluar. Entonces, a mí me parece que la solución va a venir, lamentablemente, por el lado de solución, entre comillas, ¿no? Por el lado del endeudamiento. O sea, no hay magia en economía. ¿Pero quién le va a poner plata? ¿Vos crees que alguien le va a poner plata? Igual. ¿El fondo, vos decís que le va a dar? Y a mí me parece que es probable, porque, a ver, yo si fuera el fondo no le prestaría, pero lo que quiero decir es por qué estoy diciendo que es probable. Porque si no, no se entiende. O sea, no se entiende que vos digas no voy a devaluar, porque no hay magia. A ver, ¿para qué lo entendamos? A este tipo de cambio, la Argentina está perdiendo reservas. Y Argentina tiene que afrontar unas deudas muchísimo mayores a todo lo que pudo acumular, que a mí me de ver, fue lo único que hizo relativamente bien el gobierno de mi ley, que fue acumular reservas hasta el mes pasado. Estamos, acumuló unas 17.000 millones de dólares reservas. Lo cual es una buena noticia. Esto podemos criticar cómo lo hizo, lo que sea, pero digo, es una buena noticia. Ahora, si vos frenaste esa inercia, eso que venías haciendo relativamente bien, bueno, te quedan tres opciones. Una es devaluar, ya dijo que no lo va a hacer, lo jura y lo perjura que no va a devaluar. La otra opción es endurecer el cepo, que es decir, che, bueno, ahora los importadores, che, mirá que no vas a poder importar. Pero eso no lo veo, eso no lo veo, lo veo muy lejano, lo veo muy poco probable porque es muy contradictorio con las premisas de los libertarios. Y la tercera es endeudarte, pero no hay más, no hay más, porque, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, sí, otra opción es volver a una situación inicial que tenía Alberto Fernández, o sea, reservas del Banco Central negativas, y con qué va a afrontar las deudas. Entonces va a incumplir las deudas que tienen dólares. Tiene deuda este año, y tiene deuda el año que viene, incluso con los Bopreal, con lo mismo que ellos mismos emitieron deuda en dólares. ¿Cómo no va a honrar eso? O sea, si no honra eso, es el fin del gobierno. Ahí sí, yo nunca digo que es el fin, para mí mi ley va a durar cuatro años. Lo que quiero decir es, si llegara a tomar una decisión así, es el fin. O sea, imagínate el escándalo que sería que el gobierno emitiendo deuda en dólares que no puede pagar. Así que, a mí me parece que no quedan muchas opciones, o sea endeuda o devalúa, básicamente. Y la otra, este cambio que parece más una contabilidad creativa que quiso dar como una novedad extraordinaria Caputo el viernes con Bausili de deuda del Banco Central, que en realidad ya lo viene haciendo, pero que no sepa qué hizo esa conferencia. Pero bueno, dijo, vamos a cambiar la deuda del Banco Central por el título del Tesoro, pero con la diferencia que vamos a quitarle el peso al Banco Central de manejar la tasa de interés para evitar, obviamente, la carga de tener que emitir para pagar el interés como le venía pasando hasta ahora con las letras del Banco Central, ¿no? El mercado no le gustó nada, ¿no? Sí, en realidad, primero, se había generado mucha expectativa con que iba a haber una apertura del CEPO, entonces sabemos cómo operan los mercados anticipándose, ¿no? O sea, vos ganás plata en la bolsa o en los mercados en general cuando vos te anticipás a algo en forma correcta, ¿no? Entonces, si vos te anticipabas de que iban a sacar el CEPO y vos ya habías apostado a eso, lo que vos hacías era tener ganancias extraordinarias. Entonces, el mercado lo que dijo fue, bueno, ok, va a haber un anuncio, ya se escuchaba ese rumor, dijo, bueno, ok, apuesto a que abren el CEPO. No pasó. Entonces, ¿qué pasó? Naturalmente, cae todo en función de que no subcumplió esa expectativa. Ahora, ¿qué fue puntualmente lo que anunció Caputo? Bueno, un maquillaje, en realidad, a ver, como para que entendamos de nuevo, son señales que quiere dar al mercado que en este caso le salió al revés, que es, ok, yo tengo, de parte del Estado, no solamente manejo el Banco Central, sino que manejo el Tesoro. Si yo paso deuda del Banco Central al Tesoro, lo que yo estoy haciendo es comprometiéndome desde el Banco Central que no voy a emitir para poder honrar esas deudas. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque el único que emite es el Banco Central. ¿Estamos? Entonces, el Banco Central directamente se la pasa al Tesoro, entonces dice, bueno, yo no voy a emitir. Lo cual, está bien, de tratar de asegurarse de que el gobierno no va a emitir, vamos a decirlo así. Como si el gobierno, como si el mercado desconfiara de que el gobierno tiene esto como premisa. Pero bueno. Si pasa al Tesoro, ahora... Aparte, perdón, pero si todo va a quedar sujeto al pago de los bonos del Tesoro con la baja del gasto para poder hacer frente a esos pagos, primero, se viene una baja del gasto más brutal de la que hizo hasta ahora y segundo, cuando no tenga va a tener que emitir porque si no, ¿con qué lo va a pagar? ¿Va a defaultear de nuevo? Exactamente. Ese es el mensaje que ellos quisieron dar. Bueno, ok, pasa al Tesoro. Entonces, ¿qué es la diferencia del Tesoro? Como para que todos entiendan. Bueno, el Tesoro no emite, el que emite es el Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el Tesoro? Bueno, el Tesoro lo tiene que pagar con este superávit fiscal. O sea, que lo que está diciendo el gobierno, el mensaje, desde mi punto de vista que está mandando el gobierno, es, ok, voy a ajustar todo lo que sea necesario para pagar esto, pero esto no se va a pagar con emisión. Vamos, voy a hacer todos los ajustes en la economía que haya que hacer para tener un superávit que me permita pagar esto. Lo cual es una jugada arriesgada, ¿no? Está claro. O sea, esto quiere decir que se promete más ajustes y eso fue lo que, a mi modo de ver, le tomó por sorpresa al gobierno porque dijo, che, pará, estoy diciendo que voy a reducir todavía más los gastos, estoy diciendo que no voy a emitir, o sea, eran todas señales, en teoría, de manual, positivas para el mercado. Pero, ¿qué pasó? El mercado, tampoco, más allá de que lo estamos personificando así, obviamente el mercado es muy diverso. Quiero decir, está viendo que el problema está a nuestro lado, que está en lo que comentábamos antes, que son los dólares. O sea, el problema es que hay una inconsistencia en generación de dólares. Entonces vos con los pesos podés hacer lo que quieras, podés tener superávit que quieras, podés decir, che, voy a pagar esto, voy a pagar lo otro. Pero está claro que en pesos mi ley está haciendo una política súper destructiva, que está pasando con una motosierra, con licuadora, con todo. Entonces, ya nadie creo que tiene dudas de que mi ley va a hacer lo que sea para obtener los pesos y tener superávit fiscal, porque es lo único que él puede mostrar como supuestamente algo positivo. Y aparte porque él cree que eso también es lo que genera inflación, entonces en definitiva está todo interlazado en mi ley en esto. Entonces va a mostrar logros, entre comillas, con este tema. Ahora, lo que está totalmente en duda y el gobierno pareciera no entender es el tema del Frente de los Dólares, el Frente Cambiario. Bien, la última, te saco un minuto más para que el oyente tenga ya una síntesis de todo esto. De acá a fin de año, para Guido Agostinelli, ¿vamos a estar mejor, igual o peor que ahora? No, sin duda vamos a estar peor, vamos a estar peor, sin lugar a dudas. No, en términos de actividad económica, vamos a estar peor con el tema de esta cuestión de los dólares, o sea, o vamos a estar más endeudados o vamos a estar devaluados, una de las dos opciones. Y, en términos de actividad económica, sí creo que va a haber como, para los que lo medimos mes a mes, que en realidad no es necesario medir mes a mes la actividad económica, va a haber una, ya estamos muy bajos, los salarios ya están muy bajos. O sea, a mí me parece que no tenemos que esperar una profundización de la calidad de los salarios. Eso también hay que decirlo. O sea, es muy probable que ya estemos muy cerca del piso. Eso, es importante destacarlo. Pero bueno, estamos mal, o sea, un piso malo, ¿no? Claramente. Así que, por ese lado, yo no esperaría que caiga como ha caído al inicio de este gobierno un 20% más del salario. No veo eso. Veo un escenario en que algunos meses va a dar un poquito más arriba, un mes un poco más abajo, más como un serrucho, ya que están todos con la B corta, con la L, pareciera más como una L donde abajo tenés como un serrucho. Perfecto. Pero, claro, abajo, como decís vos, abajo. Abajo, claro, correcto. Creo que sería un gran logro para el gobierno llegar al punto de inicio, y eso yo no lo veo claramente en este primer año ni de casualidad, que acordémonos que el punto de inicio de mi ley ya era un punto de inicio muy malo, ¿no? O sea, que este modelo ni siquiera nos puede llevar al punto de inicio que era mal. Qué bueno. Bueno, curiosidad, ya habrá tiempo para investigar cómo llegamos a esto. Guido, siempre es un placer escucharte. Gracias por ayudarnos a entender la realidad. Un abrazo a vos. Un abrazo. El economista, profesor, autor del libro Falacias Libertarias, imperdible. Guido Agostinelli en página abierta. Bueno, Javi. Javi. Javi.